Una oportuna reacción permitió la captura de dos personas quienes dijeron llamarse Marco Enes de 23 años de edad y Roberto Enes de 40 años, tras robar un comercio con arma de fuego. Ante la llamada de auxilio realizada en 911, una patrulla se acercó a la Supermanzana 63 para atender el reporte, en una calle aledaña a la gasolinera de dicha región. Al entrevistarse con el agraviado, manifestó que dos sujetos habían ingresado a su comercio y uno de ellos portaba un arma de fuego con la que lo amenazó para llevarse una sopladora de hojas y una hidrolavadora, por lo que los oficiales implementaron un operativo de búsqueda en el cual se localizó a dos masculinos con las mismas características descritas por el agraviado y un arma de fuego tipo escuadra calibre .32 mm y un cargador con ocho cartuchos útiles. Al ser plenamente reconocidos por la parte agraviada, quienes dijeron llamarse Marco Enes y Roberto Enes, así como el arma de fuego asegurada, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.